Hace cuánto tiempo sin clase también, no lo que reclaman permanentemente los padres el derecho a estudiar, a educarse que tienen los chicos. ¿Cómo se resuelve esta situación en medio de un conflicto en donde quienes trabajan, sean docentes, prestadores del servicio de justicia, otros que están relacionados con la salud, están reclamando lo que realmente corresponde, que les paguen el salario en fecha, en términos. Pero claro, en el medio, los chicos. Hace cuánto que los chicos no tienen actividad educativa, salvo algunas excepciones. Una temporada educativa que está en peligro, ciertamente, esto también hay que decirlo, ¿no? 2019 que tiene un peligro realmente que significa a esta altura ya la imposibilidad de cumplir con los días de clase según el calendario. ¿Qué hacer de aquí hacia adelante? Bueno, algunos están optando por las clases particulares, ¿no? La posibilidad de algunos maestros de dictar en sus casas o en uniones vecinales o en algún salón que tenga un objetivo, una afinidad social, clases de apoyo, clases particulares, como para que los chicos no pierdan absolutamente contacto con el estudio, no pierdan la temporada y estén al menos actualizados en el programa de esta temporada. Ayudo a las tareas en general de los chicos, lo hago hace muchos años, es como una tarea habitual, no es algo especial de este momento. Si lo que puede ser en este momento un poco más llamativo es la convocatoria que los padres me hacen de poder pedir ayuda, dicen clases particulares, porque obviamente no es una escuela, es una casa, sobre todo los chicos que están por terminar, están en sexto año de la primaria, un sexto grado, depende de las escuelas, en una preparación para el examen de ingreso y también tener un poquito de base para el ingreso al secundario. Algunas escuelas rinden, otras no, pero bueno, por lo menos para estar un poco más preparados. Sí es cierto que la falta de ir al colegio es real en este momento, los chicos comienzan a extrañar su hábito de ir a la escuela, los papás requieren la ayuda, pero bueno, es algo medianamente general de todos los años por esta época, algunos empiezan antes, otros empiezan más cerca del final del año, pero bueno, es así el tema por el momento. ¿Usted nota que los alumnos con este tipo de medidas pierden conocimientos? ¿Les cuesta luego, esto que usted trata de ayudarlos, de pasar de año con conocimientos básicos? Por ahí no sé si es tanto lo que les cuesta, si no pierden el ritmo de estudio o el hábito de estudio, entonces es como que ellos mismos pareciera que se atrasaran, pero bueno, es un ejercicio, el estudio es un ejercicio, es hacerle refrescar el conocimiento y bueno, si se puede incorporar algún temita más y avanzarlo, se hace. Si no, sobre lo que tienen o cosas que les quedaron pendientes de temas anteriores, yo en eso les ayudo. Si bien la docencia es una vocación, también el recibir la retribución por esa vocación, más en los tiempos que corren, es importante. Los papás lo comprenden, pero bueno, buscan ayudar a sus hijos, claro, con alternativas. Bueno, en este caso, así como yo, hay muchas personas que también ayudan a los chicos de manera particular en todo.